propósito que es propósito toda persona en la vida tiene una meta tiene un objetivo hay personas que han dicho yo no he nacido para estar aquí en el lugar que yo estoy yo he nacido para ser alguien toda persona cuando entra a estudiar entra con el objetivo de alcanzar una carrera y en medio de esos momentos que están estudiando aún las personas que están en la universidad ya están alcanzando su meta su propósito cuando ellos van a la universidad llega un momento que quieren dejar la materia y todo el que va a la universidad sabe hay momentos que no hay dinero para pagar la mensualidad hay momentos que ni siquiera para el pasaje hay hay momentos que no hay vehículo para tú regresar para tu casa tarde de la noche pero tú dices yo voy a dejar esto pero algo te dice no lo dejes porque hay un propósito y tú sigues con la mentalidad de ser alguien en un mañana y todo el que está aquí en el evangelio es por un propósito y el propósito es alcanzar la salvación tú no estás aquí para predicar simplemente tú no estás aquí simplemente para cantar tú estás aquí para alcanzar el reino de los cielos entonces tienes que pelear por esa meta y algo que me llama la atención no lo voy a tomar mucho tiempo la Biblia dice este hombre llamado Pablo antes de ser Pablo su nombre era Saulo un perseguidor de la iglesia este hombre tenía un objetivo era de matar a todos aquellos que anunciaban la buena nueva de salvación la palabra de Dios la Biblia dice que él perseguía de tal manera que él participó en la muerte de un gran hombre de Dios llamado Esteban dice la escritura que este hombre pidió carta para ir a una sinagoga a fin de que si encontrara algún cristiano él le iba a dar muerte la Biblia dice que cuando él iba de camino usted se sabe la historia dice que cayó mucha gente dice que en un caballo que la Biblia no lo dice dice que cayó si era un burro no lo sé si era un motor no lo sé pero cayó y dice que cuando él cae él escribe una visión que el mismo Dios está hablando con él y le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigue? y él dice Señor ¿quién eres? ¿y qué quieres que yo haga? ay Padre, gracias pero este hombre antes de tener esa revelación o ese encuentro con Dios su nombre era Saulo de Tarsio que significa entre lo más grande entre lo más importante y Padre, gracias pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Dios le dice ya tu nombre no será entre lo más grande ya tu nombre no será Saulo será Pablo entre lo más pequeño ay Padre aguántate espérate le dice entre lo más pequeño ahora y entonces la Biblia dice que Dios se le revela a este hombre uno de los hombres que más aportó la Escritura llamado Pablo ay Padre gracias pero la Biblia dice ministro que Jehová le dice tú vas a ir a Roma tienes que entrar a Roma a testificar mi grandeza a predicar mi palabra a sacarle ese tabú a los romanos pero Satanás sabía que si Pablo llega a los romanos llega a la Isabelita Satanás sabía si Pablo llega a los romanos llega a San Pedro ay Padre llega Jaina y como así predicador porque Pablo fue llamado con el propósito de predicarles a los gentiles ay Padre siento Dios te estoy diciendo y la Biblia dice que cuando este hombre tuvo persecuciones tuvo guerra y para no le hagan la historia dice que que cuando iban hacia Roma la Biblia dice que se levantó un viento un viento tan fuerte llamado Eurocridon y ese viento golpeó la nave la desbarató ay Padre Gloria se levantó ese viento tan fuerte porque Pablo iba con la mentalidad hacia Roma pero Jehová le revela a Pablo Pablo no temas que tú no vas a morir ay Padre tú vas a llegar a Roma ay Dios mío Pablo le dice a la gente tengan confianza tal vez pueda haber pérdida de la nave pero pérdida humana nadie aquí va a morir ay 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 dice que ese viento se levantó tan fuerte y llegaron a una isla a una ciudad y se lloron cuenta que esa ciudad llamada Malta cuando llegaron a esa ciudad dice la escritura que el frío era tan fuerte que este hombre buscó rama seca buscó hojas palo preparó un fuego dice que que mientras él preparaba el fuego ay Dios mío el diablo vio que no que no se ado el fuego que no Gracias. 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 Mira. Y contaré las obras de Jehová. No moriré aunque el diablo diga sino que viviré testificaré la grandeza de mi Dios. Habrá alguien aquí Que puede testificar la grandeza de su Dios Ay, ay, ay El diablo pensaba que iba a matar a David Y David dijo, aquí yo no voy a morir El salmista David dice Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Ungue mi cabeza con aceite Porque mi copa está rebosada Amigo, yo no voy a morir Cuando el diablo diga Porque el diablo no me creó a mí Abre la boca Y conmigo no moriré Salmo 27 David narra, dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza De mi alma ¿De quién ha de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores Para comer mi carne Ellos tropezaron Y cayeron Aunque un ejército acampe contra mi luto No temerá mi corazón No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Y él sigue narrando en el 121 La gente pensaba El diablo pensó El diablo pensó Que el salmita murió El diablo pensó Que el salmita cayó Él dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrán mis fallos? Mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Y él sigue hablando Él dice Pacientemente Esperé Él se inclinó a mí Y oyó mi clamor Él sigue diciendo Los que confían en Jehová Son como el monte No morirás Dígale a alguien Sigo vivo No morirás No morirás No vas a morir Vas a llegar a Roma Vas a testificar Vas a adorar No morirás Llegará el propósito Llegará la meta Yo veré su gloria Yo me levantaré El higo pródigo pensó Que iba a morir Él dijo Me levantaré Ay Pablo llegó El propósito El propósito se cumplió Por eso a veces Son las guerras Son los ataques Contra ti Por eso que el diablo Se levanta Es por el propósito Que Dios Ha determinado Para ti Yo no sé Cuál es tu propósito Yo no sé Cuál es tu meta Pero lo que yo Te puedo decir Es que tú No vas a morir Hasta que no vea La mano de Dios Obram Va a tu favor Hasta que no vea La mano de Dios Un hombre Un hombre que dijo Yo no moriré Hasta que mis ojos No vean No vean al Mesía El ángel le dice Mira Simeón Tú no vas a morir Porque tus ojos Tienen que ver al Salvador Tú no vas a morir Porque tus ojos Verán la gloria de Dios Diga conmigo Yo no moriré así Dile yo no voy a morir así Dile yo no voy a morir así El que tú piensas Que está muerto Está vivo Hay fuego que tú piensas Que está muerto Que está apagado Cuando hay humo Es porque todavía Hay esperanza Cuando hay humo Hay esperanza Dile todavía Estoy botando humo Si hay humo Hay fuego Re Hay co Abre la boca Diga Hay humo todavía Hay humo todavía Todavía Kaina Hay humo Tú no vas a morir Tú no vas a perecer Mira la mano de Dios Re Litao Marta todavía sigo vivo Minito todavía estamos vivos El diablo pensó Que tú vas a morir En esta cuarentena El diablo dijo Bueno Se van a descarrear Mucha gente Si es verdad Se descarrearon mucho Se descuidan mucho Pero tú estás aquí todavía Dile yo no voy a morir Dile yo viviré Y veré la mano de mi Dios Obrando a mi favor Dígale yo no moriré Diga yo no moriré Dile yo no moriré Dile yo voy a vivir Dile yo voy a vivir Dile yo voy a vivir Dile yo veré la mano de mi Dios Veré su fortaleza Veré su promesa Mefibosé no murió En lo de Barra Mefibosé llegó al palacio El diablo pensó Que Pedro Iba a morir Preparó su muerte en la noche Pero vino el ángel Lo sacó Ay 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 El diablo pensó Que Sandra Me sacó Y a ver Nego Iba a morir Seguimos Padre Que gloria Satanás Pensó Que dijo Bueno acabé con José Lo mandé para Egipto Pero todo Dios lo utiliza Con un propósito Tal vez Si los hermanos de José No se hubieran levantado En contra de él Ellos no se lo venden A los imaelitas Y si los imaelitas No lo compran No llega a la casa Potifar Y si no llega a la casa Potifar La mujer nunca Se enamora de él Y si la mujer Nunca se enamora de él Él nunca cae a la cálcer Y si él no cae a la cálcer Nunca interpreta sueños Si no interpreta sueños No llega al palacio Y si no llega al palacio No llega a ser príncipe Y si no llega a ser príncipe Su hermano se muere de hambre Los hermanos pensaron Marta Que José murió I'm sorry Tú no morirás Tú verás la mano Anda y seca A lo indicó El diablo pensó Que Mardoqueo Iba a morir El filmo que ha dicho Morirás Pero Dios digo Mentira Él vivirá Toda acta De los decretos Ha sido anulada No morirás Te estoy diciendo Te estoy hablando en serio Tú verás el propósito De Dios Tu rostro Verá tu Dios Satanás Pensó Que Job Iba a morir La mujer le dice Muy Maldice a tu Dios Y muérete Todavía tú mantienes Tu integridad ante Dios Maldícele Y muérete Pero yo comparo Esa palabra Que le dice La mujer de Job A Job Con el libro Del profeta Bakú Él dice Aunque no haya vaca En lo corrare Aunque no haya oveja En la manada Aunque en la vi No haya fruto Con todo eso Me alegraré Habrá alguien aquí Que se está alegrando En los momentos difíciles Diga conmigo Yo no voy a morir No, 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 no Dile Yo viviré Yo veré La mano de Dios Obrando a mi favor Ay Padre El diablo Digo Se acabó Tu ministerio El diablo Digo Se acabó Todo Dile diablo Te equivocaste Yo no voy Ay Padre Dile yo No moriré Alá vale Abre la boca Dile aquí Todo el mundo Va a vivir Punto Y se acabó Ay Ay cojo El diablo Pensó Que Daniel Iba a morir En el pozo Ay Sacude a alguien Dile yo No No moriré Dile tu ministerio Sigue